El día de ayer grabé un video muy interesante hablando sobre polémicas y situaciones y me llamó mucho la atención que a pesar que hice un video de 20 minutos explicando de una manera lo más hermosa posible sigue habiendo comentarios contra la actriz Tuva Bugustón. No me extraña sobre periodistas o análisis críticas pero es como las situaciones de que es gente de Latinoamérica, de España inclusive que están haciendo comentarios súper despectivos hacia Tuva Bugustón y por eso tuve la idea de hacer una dinámica que quiero invitar a cinco valientes o cuatro valientes que quieran participar en un análisis. Me gustaría ver sus puntos de vista, qué les movió interiormente y que más allá de que si se desnudó o si no se desnudó si hay escenas muy candentes, que podamos ver todo lo que trae esta serie. Hay una serie de puntos que yo quisiera retomar como constelaciones familiares, crisis de identidad, trauma transgeneracional, las teorías del apego, resiliencia, la psicología del perdón, crisis emocional, dinámicas cognitivas, desarrollo personal, psicodinámicas familiares y autocompasión, entre otros puntos muy importantes que esta serie que es tan profunda me molesta demasiado que estén acabando con una actitud tan negativa y que un personaje, porque Tuva Bugustón esté siendo un personaje, no entiendo cómo la gente se puede meter de esa manera tan horrible cuando yo realmente le aplaudo a Tuva Bugustón que haya tomado. Ese papel de hada en la serie es increíble, me encanta, me encanta y creo que esta serie es muy reflexiva, muy terapéutica. Me encanta la situación que las series turcas, en muchos casos, hay temas tan profundos, más allá de ver lo superficial y ver si alguien se desnudó. También hay otra situación de que están diciendo, ay, tú ves una señora de 40 años, ¿cómo le ponen a un jovencito? Por Dios, es que no entiendo el hecho de que aún en estos momentos y que yo y con muchas personas en mi canal a veces nos quejamos de Turquía, que tienen a veces esta parte tan conservadora y que critican mucho a los actores y se liberan o si hacen situaciones o si etcétera y que sigan en esta situación de decir estereotipos y de atacar a una mujer porque Tuva Bugustón es una mujer exitosísima, hermosa, talentosísima, que está en un personaje y que no podamos dividir eso. Y, ok, puedes tener una creencia, una religión que te haga sentir avergonzada de tu cuerpo, que tengas muy arraigado la situación de que una mujer de 40 años no puede estar con alguien de 27 años, que es pecado, es horrible. Cuando hemos aplaudido muchísimas veces a hombres mayores que están con chicas más pequeñas o de edad, entonces es como ridículo cuando hemos luchado, generaciones, muchas generaciones han luchado por que la mujer pueda tener una libertad de decisión y que es un personaje aparte. Y si hay una mujer que tiene una persona, una pareja 10 años, 15 años menor, ¿cuál es la situación que nos puede espantar terriblemente? Creo que criticamos a los demás sin tener compasión y creo que esas críticas hablan mucho de esta situación espejo, que estamos tan insatisfechos con nuestra vida, que tenemos que opinar sobre cosas tan superficiales como la elección de pareja de otros, y en este caso un personaje que ni siquiera, o sea, pueden dividir lo que es real y lo que es un personaje y que se crean, o sea, no, eso es como, me preocupa mucho porque no está bien, no está bien que estén diciendo ese tipo de cosas y creo que es más valioso hablar de todo lo bueno, de todo lo que psicológicamente esta serie ha dejado, ha dejado mucha huella, o sea, tiene, está, esta serie está así rompiéndola en Netflix y aplaudo todos los personajes, son increíbles, este, claro, si los vemos desde una perspectiva súper, súper cerrada, pues lo único que vamos a ver es lo que odiamos, lo que no nos gusta y así es, así vamos a ir por la vida, o sea, en general, esta es una serie y puedes tener todo ese odio y decir cómo una mujer se expone y hace eso y se desnuda y cómo le ponen a un chicuelo si eso ya es una señora, saltacunas y no sé qué, Dios mío, pues así también son en su vida, o sea, siempre van a estar criticando a sus hijos, a sus familiares, así que, ay, Dios me libre de tener gente de ese tipo criticona con estereotipos cerrados cerca de mí, este, y yo invito a esa gente a que, ok, no consuman series si no están en una perspectiva de análisis, yo he visto series que a veces me aburren, que no me gusta mucho el contexto, pero no por eso voy a hacer un video, es una asquerosidad, y este actor, ¿cómo ha elegido este papel? Claro que no, son perspectivas, son situaciones, también depende mucho el estado de ánimo, a veces, a mí me pasó con el sastre, la primera temporada, este, me encantó, o sea, obviamente sufrí mucho, tuve así como, pero tenía como esa situación abierta, la segunda temporada, como que yo estaba muy sensible y paré de verla porque era demasiado, dije, ay, no, es too much sufrimiento, la paré y tiempo después la volví a ver ya que estaba como más tranquila, pueden ser las hormonas, o sea, somos humanos y todos los humanos tenemos emociones, pero no por eso hice un video, no, Chattayulu, soy como elige un papel así, me hizo sufrir, lo odio, lo odio, es un tarado, o sea, no, o sea, no entiendo, y peor aún, que casi siempre, las críticas son hacia mujeres, y ya llaman, pero, o sea, es algo increíble que, estoy hablando de actores de Turquía, o sea, si hablamos de, en general, pues bueno, hay muchas situaciones más allá, entonces, creo que tenemos mucho, mucho, mucho que aprender de esto, de esta serie, y pues quiero aprovechar que hay tanto conflicto, hay tanta desinformación, hay gente que está muy, muy perdida en el aspecto de creer que en las redes sociales pueden hablar de quien quieran y decir cosas asquerosas, cosas horribles, tener una opinión y una crítica que no tiene ni siquiera fundamentos y que se está perdiendo la moral y que no sé qué, ay, por Dios, en serio, en serio, y aparte me extraña, en Latinoamérica, ¿saben? tenemos una serie, serie de años viendo cosas horribles en la televisión que yo siempre he estado en contra de todas estas cosas que muestran el narcotráfico, la violencia, el sexo, etcétera, de una manera constante, o sea, no es como, no es que, es que no tiene un click que digas voy a reflexionar para no ser narco, pues no, o sea, es como reafirmar la cultura que hay de violencia, etcétera, está bien porque en un aspecto, mostrar una realidad, pero nunca, nunca tienen como, o sea, pasan como la vida de tal personaje y lo ponen como héroe, pero nunca hay como un aprendizaje, ¿no?, como tal, entonces yo no entiendo cuál es el afán de estar criticando a Tuva Yucustón, y bueno, lo que sí les puedo decir que cada persona que me está viendo y que tiene ese odio hacia Tuva Yucustón y hacia sus escenas y que le hayan puesto un actor más joven, una Tuva Yucustón se ve como de 28 años, está hermosa, dos, aunque no se viera de 28 años, es un personaje, y esas personas, bueno, tienen muchas frustraciones, tienen un autorrechazo, se rechazan y cuando ven a alguien brillar, pues inmediatamente les genera como, yo no lo puedo hacer, te odio, tienen mucha represión, mucha represión sexual, tal vez en su vida no pudieron disfrutar o no están disfrutando, tienen muy arraigados ideas y está bien porque, o sea, no, no está bien que tengan arraigadas ideas, pero me refiero, puede ser que a alguien le incomode ver una escena, sí, le adelantas y ya, está bien, también estás en tu derecho, tal vez te incomoda, tal vez pues le estás viendo con alguien que no le tienes tanta confianza y pues te da como bochorno así de, y está bien, pero no por eso te vas a poner a ofender a la actriz y a decir que la serie es casi algo, este, 3X, o sea, es como, no, no, no sé si yo vi otra serie o estamos hablando de otra serie porque no, no, no entiendo y bueno, por último, este, por favor, vayan a terapia, si quieren, pasen el mundo y los veo ahí todos, este, sufriendo por Palestina, por Ucrania, por Venezuela y todos estamos muy consternados y demás, pues empiecen en casa y empiecen con ustedes y empiecen a dejar de estar criticando de manera despectiva cuando no tienes una crítica fundamentada y con respeto, no es una crítica, es una, un vómito emocional de, que refleja tus problemas personales, así que, si quieren un mundo con paz, vayan a terapia, hagan las paces con ustedes mismos, con la vida, dejen de criticar a otros, dejen de opinar de los cuerpos ajenos, dejen de opinar tonterías, dejen de, de estarse fijando si, si, si se ve gorda, si se ve flaca, si está fea, si tiene arrugas, si tiene novio, si no tiene novio, si tiene libertad en su, en su vida sexual, si no, que, que ejemplo, pero Dios mío, ya basta, por favor, entonces, bueno, pues ahí les encargo, a ver si hay valientes, escríbanme a mi WhatsApp, ya saben que ahí está, completito, y pues nos vemos muy pronto en un nuevo video, mañana voy a hablar sobre, me han, este, dicho, y están muy emocionadas por Ebru Shahin, va a trabajar con Murat Yildirim, en un proyecto, también, tenemos Aras Bulut en nuevo proyecto, también tenemos otra noticia, también Berensat, regresa, regresa a series, eso me encanta, porque Berensat es una de mis favoritas, y creo que esos son los que voy a hablar, seguramente tengo otros, otros más, que estaremos metiendo ahí en, en el video de mañana, dando esas noticias, bueno, los amo con todo mi corazón, no los estoy regañando, pero, a ustedes, o sea, a ustedes, a mi público sabio, analítico, hermoso, precioso, no los estoy regañando, porque yo sé qué tipo de público sigue mi canal, pero si hay gente que entra, o solamente ve un video mío y entra y escribe cosas horribles, ya, o sea, tengo, yo no sé, como 500 que he bloqueado, que tienen un odio, un odio así horrible, este, hacia alguien a Curek, to go, a Bukuston, hacia de M2 de Mirnes, Lijana, tú, o sea, es en general, a varios actores, a Jan Yaman, y que, y que se fanatizan horrible, y realmente, este, bueno, aparte yo, yo salgo embarrada siempre, me atacan, tú odias a Neslihan, tú odias a Demet, yo odio a todos según, y solo amo a Engin, y a Tuveo Yukuston, y a los demás, a todos les hablo horrible de ellos, y cuando me mandan videos con noticias súper falsas, yo digo, ¿por qué ahí no escriben cosas? O sea, en mi canal se desquitan, porque, porque salgo yo frente a cámara, y entonces, me ofenden, me ofenden en mi físico, me ofenden a mí, bla, bla, pero ahorita ya, ya no, eso ya no me genera ningún tipo de conflicto, me da risa, a veces les contesto a la gente, porque quiero que reflexionen un poco, sé que a veces no sirve de nada, pero, a veces solo borro los mensajes, cuando son demasiado brutales, los borro, porque no tiene caso, tanto de no gastar mi energía en ese tipo de personas, porque también necesitan mucha atención, entonces cuando les doy mi atención, pues les estoy haciendo un favor, imagínense, tal vez nadie los, no tienen, ni perro que ladren, y pues ya, se emocionan, pero no, hay gente que es muy odiosa, con muchos problemas, y de verdad, o sea, yo les ofrezco mis servicios, yo soy psicóloga, por favor, llámame, yo te ayudo a superar cualquier situación, todos somos humanos, todos tenemos obscuridad, todos pueden tener un mal día, y tal vez, ser impulsivos, y escribir algo, pero de verdad, evitemos, escribir cosas, tan peyorativas, y tan feas, he leído cosas, muy horribles, que no voy a compartir, porque, bueno, es darle energía a esas personas, a veces comparto, pero simplemente, para un mensaje, es un mensaje, subliminal, para los demás, así de, la policía de la moral, me, que llega a mi canal, y empieza a opinar, de algo que, o sea, estoy hablando de un tema, y teratuba, no sé, que tiene que ver, por Dios, o sea, qué obsesión, pero entiendo, tú ves una mujer demasiado brillante, y el brillo, a veces, genera muchísima envidia, en, en gente, entonces, en personas en general, imagínense, no es fácil ser hermosa, bella, talentosa, inteligente, porque causa mucho conflicto, causa que haya envidia, causa que, que se provoquen cosas internas, así que bueno, en fin, les mando un besazo, cuídense mucho, por favor, si no han visto mi otra yo, véanla, para que pronto podamos, puedan hacer, también opiniones, sobre su, su análisis, también qué sintieron, o sea, no tiene que ser un análisis psicológico, porque yo sé que no todos son psicólogos, los que ven, pero sí, o sea, si se identificaron con algo, si les, qué es lo que más les gustó, qué personajes se identificaron, si han vivido alguna experiencia, no sé, si quieren abrirse, igual tampoco es como necesario, que hagamos una terapia grupal, todo mi canal, y yo, solamente es como, pues a veces, a mí, yo les he dicho que, por ejemplo, Sefirin, que sí, la primera y segunda temporada, la primera que estuvo en Eslihanataud, y la segunda que estuvo, tuvo a Biocustón, fue una serie que me cambió la vida, ya tengo un video, que hablé, que fue una de las, imagínense, fue la serie, que me hizo salir de mi zona de confort, y darme cuenta, que no estaba con la persona correcta, y con todo el dolor de mi corazón, hubo una separación, y fue algo súper doloroso, traumático, o sea, hubo policía de por medio, se hizo un dramísimo turco, yo viví mi propia novela, que después, este, va a ser mi libro, mi drama turco, y lo va a ser película, lo va a ser serie, y me va a ser millonaria, porque es un drama, que no le quita nada, a ningún, este, así que si hay algún cineasta, por favor, contácteme, quiero hacer mi serie, no, no, película, porque las series, ya ves, ya después van metiendo más cosas, no, mi película, les mando un besazo, cuídense, siempre es un gusto, estar con ustedes, los amo, bye, bye, cuídense, lindo día, tarde, noche, donde me estén viendo,